Hola, mi nombre es Agustín Martínez de Alderama y os voy a presentar el libro El otoño del patriarca. Fue publicado en 1975 y es la segunda novela de Gabriel García Márquez. Cuéntalo en los últimos días de un viejo tirano en un país ficticio. En ella el escrito es colombiano, de gala de su talento para contar. En la novela todo es desmesurado, es una hipérbole. Juegan a enjuiciar la figura del dictador, pero siempre es como un pretexto para hablar de la condición humana, de la soledad, del amor, del desamor. Yo os la recomiendo porque es la segunda novela que escribió, es un punto de inflexión después de 100 años de soledad y es una novela que hoy por hoy es una de las más celebradas por la crítica.